...del primer tiempo, tiro libre que va a hacer Cerro. Ahí va a sacar la pelota a Matías Avero. Avero la tiró para Dylan Dandine. Arriba Romero con golpes de cabeza. Va a buscar la pelota a Coronel. La pelea a Lucas Rodríguez. Va Pérez también. Gana Pérez. Pérez toca la pelota para Sousa. Sousa arranca. Tiro Sousa. Metió para Peralta. Bauer falló. Va a levantar el centro. Viene el centro. Batizón por detrás. Rodríguez está. ¡Gol! 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 ¡Gabez subió! De Cerro Cerro. Cerro Cerro Cerro. Lucas Rodríguez. Fue a buscar el centro de Peralta Bauer. Cayó pasado sobre la calle de la izquierda. Ahí venía el volante que siempre le hace algún gol a los grandes. Para pegarle de buena manera. Metiendo la pelota entre el palo e hichazo. Para marcar la apertura a los 13 minutos. Vaya minuto fatídico para Nacional. Lo firma Lucas Rodríguez. Cerro 1. Nacional 0. Gana el equipo del Bocha. Una gran jugada del equipo albiceleste. Con el campo abierto. Anteriormente había sido Tizón por izquierda. Acá Peralta Bauer. Le gana la espalda a Baez. Y después mete un centro. Y en el segundo palo aparece Lucas Rodríguez. Bocanegra se queda marcando a un delantero en el medio. No interpretando que detrás de él entraba Lucas Rodríguez. Le pegó. Y pone el 1 a 0 albiceleste. Bueno, una notable jugada colectiva. Entre Sosa, el lateral derecho. Y la presencia por ahí al delantero argentino Peralta Bauer. Que logra desbordar y meter un gran centro. Para mí en todos los movimientos el que se queda es Jonathan Rodríguez. Que nunca vio a Lucas Rodríguez. Que le gana la espalda. No lo marca adecuadamente Jonathan a Lucas. Y define en el segundo palo. Esto va a ser jugar nervioso a Nacional. Golazo de Cololó. Por 8.90. Viene para Ramírez, no llega. Viene para Martínez, no puede. Va para Jonathan. ¡Tirool! ¡Gol! ¡Aparga de Zubián! ¡Del bolso, del bolso, del bolso! De Jonathan, de Jonathan, de Jonathan. La pelota entró justita. Justita, justita. No le sobraba nada. Entre el arquero y el palo. Abajo. Al ángulo superior izquierdo. De la portería de Dennis. Y saltaron todas, todas, todas las personas que llegaron para colmar la zona. Y celebrar el gol de la igualdad. 17. No demoró nada. No encontró el seguido a Nacional. Está en 1 a 1 Jonathan Rodríguez. La importancia de tener un volante que le pega también de media distancia. Notable Jonathan Rodríguez. Casó un rebote. La colocó lejos del palo del arquero. Pega incluso en el poste. Se le mete a Darío Dennis. Había participado en el retroceso del primer gol. Y ahora lo empata con gran pegada a Jonathan. Bueno, 6 minutos después. Nacional le encuentra una rápida. Solado contra el parante izquierdo del arquero. Contra el parante izquierdo del arquero. Lo empata a Nacional. Colazo de... Volví a tu casa. Revienta la pelota. Cerro por intermedio de Sousa. La recupera para Nacional. Zavala. Sube Lozano. Tira Zavala. Rebotó. Jonathan preparó. Tocó para Lozano. Peligro de gol. Pide Chigliotti. Va a venir el centro. Va Carneiro. Lo sobrepasa. Busca la pelota Castro. Castro la puntea. La entrega para Valls. Hay peligro. Se va hundiendo Cerro. Insisto. La pelota la lleva Castro otra vez. Castro para Valls. Acá puede venir el gol. Va a levantar Valls. Chigliotti. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gigliotti. ¡Gigliotti de cabeza! Zundía Cerro. Y Nacional venía y venía. Iba por izquierda. Intentó por izquierda. Y fue a buscar Ramay. Levantaron el centro para Gigliotti. Y Gigliotti saludó la red con un frentazo fenomenal. A los Gigliotti. El Gigliotti de antes. El Gigliotti contundente. El Gigliotti goleador. En Bocadénis que había hecho flor del partido. De Argentina llegan noticias. Lo hace Manuel Gigliotti. Dos a uno a veinticinco. Y Nacional combina por izquierda con Castro poniendo profundo al argentino Baez. Que tira un buen centro hacia atrás. Nacional ponía prácticamente que cuatro jugadores en el área. Va al primer palo que arreglo. Y aparece de atrás el argentino Manuel Gigliotti. Y metiendo una muy buena diagonal. Para meter un cabezazo muy fuerte. Primera que le dan. Clara primera que convierte el argentino. Es un golazo de Nacional. Toda la jugada. Toda la elaboración. Todo lo que se hizo por izquierda. Culmina con un gran centro del argentino. Que observó el movimiento de Gigliotti. Y este con un frentazo imparable para el segundo tanto tricolor. Golazo de Cololó. Por 8.90. Que observo el movimiento de Gigliotti. Que observo el movimiento de Gigliotti. Que observo el movimiento de Gigliotti. Gracias.